Vamos a ver, en este caso sería Q6TD9, los otros serían 9FMQ3FRB-F4, B-PF7Y38JB-3, le vamos a agarrar, si, agarró perfecto, y acá, acá borramos este último, y le dejamos ir a más, y le das a siguiente, acá podes acomodar la hora, la menos 3, está más arriba, me parece, acá sería, para los aires, y le das a siguiente, y continuo el proceso, la próxima pantalla te muestro.